Por problemas de inseguridad, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social han solicitado cambios de lugar de trabajo en el estado e incluso a otra entidad del país. Así lo informó el secretario general de la sección 17, David Hernández, quien dijo que se registran oficialmente 10 solicitudes de cambio. Se la registran en México directamente y ya cuando se generan las plazas donde ellos desean ir, se les da su cambio de adquisición, es como se maneja. Explicó que a pesar de la seguridad interna con la que cuenta el IMSS, solicitaron apoyo de corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno. El IMSS cuenta actualmente con más de 7 mil trabajadores de los cuales 5 mil son de base y más de 2 mil de confianza. Israel Riccardi Noticieros Televisa